Bebé Tien Bebé Tien Bebé Tien Unicornio Arcoiris Bora, ¿qué quieres ponerte hoy? ¿El rojo? ¿O el amarillo? ¿Qué tal ese? No puedo elegir uno porque me gustan todos ¿Y qué tal esta ropa de arcoiris? ¡Guau! Voy a usar eso ¿Por qué te gustan los arcoiris, Bora? Porque un arcoiris tiene muchos colores No puedo elegir un color porque me gustan todos ¡Ya terminé! ¡Hey! ¡Elijamos nuestro animal favorito! Me gustan los gatos ¡Miau, miau, miau! ¡A mí los leones! ¡Rar! Me gustan los caballos, las águilas, los rinocerontes ¡Me gustan todos! Es muy difícil elegir solo uno ¿Por qué me cuesta elegir una cosa favorita? Me gustan todos los colores Y todos los animales ¿Existe algún animal que tenga todo? Voy a buscarlo Un unicornio El animal legendario No es el arcoiris Es increíble Sus colores Son una fantasía ¿Alguna vez viste a un unicornio arcoiris? Tan mágico, tan fantástico Hace a mi corazón cantar Genial aventura Y encontrar al unicornio Es tan mágico, tan fantástico Hace que mi corazón se acelere Es el arcoiris Es increíble Sus colores Son una fantasía Más allá del horizonte Y más allá de las nubes Sé que nos encontraremos dos Te voy a encontrar ¡Sí! Comidas coloridas Comidas coloridas Comidas coloridas ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde está el rojo? Rojo 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 Roja cereza Rojo tomate Rojo 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 ¿Dónde? ¡Aquí! Rojo ¡Presas! ¿Dónde está el verde? Verde 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 manzana Verde kiwi Verde verde ¿Dónde? Verde ¿Dónde? Aquí Verde Aguacate ¿Dónde está el amarillo? Amarillo 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 Amarilla Banana Amarillo Limón Amarillo Amarillo ¿Dónde? Aquí O amarillo Piña ¿Dónde está el morado? Morado 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 Moradas uvas Morado ciruelo Morado Morado ¿Dónde? Aquí O morado Marajala Comidas coloridas Comidas coloridas ¡Sí! Oh, 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 oh ¿Dónde está el rojo? Rojo 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 Roja manzana Rojo chile Rojo, rojo ¿Dónde? Aquí Rojo Pimiento ¿Dónde está el verde? Verde 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 limón Verde arveja Verde, verde ¿Dónde? Aquí O verde Brócoli ¿Dónde está el amarillo? Amarillo 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 Mango Amarillo maíz Amarillo ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí O amarillo Verde ¿Dónde está el morado? Morado 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 Morada cebolla Morada col Morado Morado Comidas coloridas Comidas coloridas Comidas coloridas Buses de colores Buses de colores Tubi 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 Bus de colores Tubi Tubi Tubop Bus rojo Bus rojo Bus rojo Bus rojo ¿Dónde estás? Rojas ruedas Limpiadores Y bocina Pip Pip Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Bus amarillo Amarillo ¿Dónde estás? Amarillas ruedas Limpiadores Y bocina Pip Pip Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Bus verde Bus verde ¿Dónde estás? Verdes ruedas Limpiadores Y bocina Pip Pip Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Bus azul Bus azul ¿Dónde estás? Azules ruedas Limpiadores Y bocina Pip Pip Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Ahora todos juntos Hay rojo Amarillo Verde Y azul Vamos buses De colores Rojo Amarillo Verde Y azul Buses De colores Brum 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 ¡Sí! ¿Estás listo Para subir? Bus rojo Bus rojo Bus rojo ¿Dónde estás? Rojo Cinturón Palanca Y volante Gira Gira Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Bus amarillo Amarillo ¿Dónde estás? Amarillo Cinturón Palanca Y volante Gira Gira Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Bus verde Bus verde ¿Dónde estás? Verde Cinturón Palanca Y volante Gira Gira Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Bus azul Bus azul ¿Dónde estás? Azul Cinturón Palanca Y volante Gira Gira Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Hay rojo Amarillo Verde Y azul Vamos Buses De colores Rojo Amarillo Verde Y azul Buses De colores Brum 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 ¡Sí! Los buses De colores Brum Brum Jugo de frutas Preparemos Jugos de frutas ¡Wow! ¡Sí! Bate 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 ¡Sí! Bum Bum Banana Pela la banana, pela la banana Corta la banana, corta la banana Pon, 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 todo junto Bati, 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 bati Corta, corta, corta el kiwi Corta el kiwi, corta el kiwi Vacía el kiwi, vacía el kiwi Pon, 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 todo junto Bati, 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 bati Vamos, vamos, uvas Separa las uvas, separa las uvas Aplasta las uvas, aplasta las uvas Pon, 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 todo junto Bate, bate, bate Bate, 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 bate Bate, bate Bate, 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 bate Bate, bate ¡Hagamosle un jugo a papi! A exprimir bien la naranja Aplasta bien cada fresa Vacía el kiwi, vacía el kiwi A preparar un jugo de frutas A preparar jugo de frutas Pon la naranja, pon la naranja Bate las fresas, bate las fresas Bate el kiwi, bate el kiwi A preparar un jugo de frutas Naranja, fresas y kiwi A mezclar todo muy bien Bate, 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 bate todo junto A preparar un jugo de frutas Preparamos un fresco jugo de frutas No quiero verduras Solo comeré lo que me gusta Quieres un pimiento, pimiento, pimiento Quieres un pimiento, es muy delicioso No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Yo amo los dulces Solo comeré lo que me gusta Quieres comer brócoli, brócoli, brócoli Quieres comer brócoli, es muy delicioso No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces Solo comeré lo que me gusta Quieres zanahorias, zanahorias, zanahorias Quieres zanahorias, son muy deliciosas Quieres comer calabaza, calabaza, calabaza Quieres comer calabaza, es muy deliciosa No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces ¿Estás seguro de que no quieres probar? Ñomi, ñomi, ñom Ñomi, ñomi, ñom ¡Mira cuánto crecí! Y puede ser tan fuerte como yo No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no ¿No hay una forma mejor de hacer esto? ¿Quieres comer verduritas? Verduritas, verduritas ¿Quieres comer verduritas? Son muy deliciosas ¿Quieres comer verduritas? Verduritas, verduritas Creo que voy a probar ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Son todas muy deliciosas! Ñom, 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 ñom Ñomi, ñomi, ñom Ñomi, ñomi, ñom Ñom, ñom, ñom Ñom, ñom, ñom Son tan saludables Buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días A despertar mamá y papá Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta, papá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Despierta, mamá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días A despertarte, hermana Buenos, buenos días, es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Déjame dormir! ¡Juguemos juntos! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡A despertar, hermanos! ¡Buenos, buenos días! Es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Juguemos juntos! ¡Ok! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! Saludemos a todos ¡Buenos, buenos días! Es un día de sol ¡Así es como comemos! ¡A comer! Así es como nos lavamos las manos, lavamos las manos, lavamos las manos. Así es como nos lavamos las manos antes de comer. ¡A lavar! ¡A lavar! ¡A lavar! ¡Tengo hambre! ¡Yo también! Así es como nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos. Así es como nos sentamos antes de comer. ¡Nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos! ¡Listos para comer! Así es como usamos el tenedor. El tenedor, el tenedor, el tenedor. Así es como usamos el tenedor al comer. ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡Contenedor! ¡Ah! 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 ¡A comer! ¡A comer! ¡Estamos satisfechos! ¡Estamos satisfechos! Porque nosotros limpiamos los platos, nuestros platos, nuestros platos. Así es como limpiamos los platos luego de comer. A limpiar, a limpiar, a limpiar ¡Limpiemos los platos! ¡Terminamos todo! ¡Sí! ¡Me gusta y no me gusta! ¡Rico, rico! ¡Sí! ¡Preparemos comida deliciosa! ¿Te gusta el pescado? ¿Te gusta el pescado? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el pescado! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el pescado! ¿Te gusta el chocolate? ¿Te gusta el chocolate? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el chocolate! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el chocolate! ¡Los agrego un yummy! ¡Yummy! ¡Los mezclo un yummy! ¡Yummy! ¡Hacemos algo rico! ¡Yummy! ¡Les gusta el pescado al chocolate! ¡Guau! ¡No me gusta! ¿Te gustan los hongos? ¿Te gustan los hongos? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los hongos! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los hongos! ¿Te gusta el pastel? ¿Te gusta el pastel? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el pastel! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el pastel! ¡Los agrego un yummy! ¡Yummy! ¡Los mezclo un yummy! ¡Yummy! ¡Hacemos algo rico! ¡Yummy! ¡Les gusta! ¿El pastel de hongos? ¡Guau! ¡No me gusta! ¿Te gustan los pepinos? ¿Te gustan los pepinos? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los pepinos! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los pepinos! ¿Te gustan los pepinos? ¿Te gustan las donas? ¿Te gustan las donas? ¡Rico, rico! ¡Me gustan las donas! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan las donas! ¡Los agrego un yummy! ¡Yummy! ¡Los mezclo un yummy! ¡Yummy! ¡Hacemos algo rico! ¡Yummy! ¡Les gustan las donas de pepino! ¡Guau! ¡No me gusta! ¡DosugEn! ¿Te gustan los dulces? ¿Te gustan los dulces? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los dulces! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los dulces! ¿Y las hamburguesas? ¿Y las hamburguesas? ¡Rico, rico! ¡Me encantan! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me encantan! ¡Los agrego un yummy! Los mezcló ñami. Hacemos algo rico. ¿Les gusta la hamburguesa de dulces? ¡No me gusta! ¡No nos gustan! ¡Haz un pastel! Bienvenidos a la pastelería de papi. Hoy vamos a preparar un pastel delicioso. ¡Hurra! Papi, ¿podemos hacer cualquier pastel? Por supuesto. Un pastel, un pastel dulce pastel. Un pastel especial para mí. Amasa y palmera y ponle una B. Y al horno para mí y mi familia. Un rico pastel para compartir. Un rico pastel para mí y mi familia. ¡Papi, terminamos! Alistemos los ingredientes para el pastel. Un pastel, un pastel dulce pastel. Un pastel especial para mí. Un pastel especial para mí. Amasa y palmera y ponle una B. Y al horno para mí y mi familia. Un rico pastel para mí y mi familia. Un rico pastel para mí y mi familia. ¡Ajá! 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 Esperemos un minuto. ¿Cuánto más debemos esperar? Un pastel, un pastel, dulce pastel Un pastel especial para mí ¡Al fin está listo! ¡Decoremos el pastel juntos! Un pastel, un pastel, dulce pastel Un pastel especial para mí Amassa y palmea y ponle una be Y al horno para mí y mi familia Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y familia Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y familia ¡Guau! ¡Tan delicioso! ¡Hagamos otro pastel la próxima vez! ¡Sí! Canción de cumpleaños ¡Hagámosle una fiesta sorpresa a fin! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebe fin! ¡Es para ti, es para ti ¡Infemos los globos! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Feliz cumple bebe fin! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ten un día genial! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Años de Befi! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Decoremos todo! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Ten un día genial! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Años de Befi! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Sopla las velitas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Años de Befi! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Abre los regalos! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Feliz cumple! ¡Befi! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ten un día genial! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Feliz cumple! ¡Bebé fin! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amamos! ¡Los amo! ¡Haz clic para suscribirte! ¡Ja, ja, ja!